Intermás Transportes especiales a cara. Confianza en la vía con sentido social. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo, acompaña a nuestras madres ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, buenos días. Les habla Oscar Marino Bueno, periodista. Y hoy estaré moderando el informativo Nuestra Gente, programa institucional del Canal 2. Nuestro director José Alberto Tejada regresará mañana. Nuestro tema de hoy es la crisis en la salud y el sistema de salud para docentes. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales y que tienen mucha experiencia sobre estos temas. Saludo a León Vallejo, él es maestro investigador del grupo Gestión y Política Pública de la Universidad del Valle. Doctor Vallejo, buenos días. Buenos días a los televidentes. También nos acompaña un amigo de la casa y panelista frecuente, Federico Vallejo. Él es economista de la Universidad del Valle y es docente e investigador de la Universidad de Santiago de Cali. Federico. Buenos días a todos los televidentes. Aquí es Juan Marino y a León por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, en la primera parte del informativo de hoy vamos a hablar del sistema general de salud y la crisis. Una crisis que ya es inocultable en el país. Diario nos estamos dando cuenta de las quejas, de las denuncias, de mucha gente que acude a las EPS. Y quisiera iniciar con Federico Vallejo preguntándole, ¿existe una crisis en el sistema de salud colombiano? Bueno, sí, hay una crisis que a veces se intenta esconder. Es una crisis que se manifiesta, se esconde detrás de los indicadores de cobertura. Pero como lo dijimos en un programa anterior, acá que estuvo Pedro León Cruz, mostrando cuál era la perspectiva del sistema de salud, esa crisis se manifiesta en la oportunidad, se manifiesta también en las asimetrías que el régimen ha dejado entre regiones, por ejemplo. No es lo mismo la salud aquí que en el Caquetá o en las zonas rurales. Y en la oportunidad dentro de las ciudades. Uno con un carnet, pues se dice que está cubierto, pero más allá de eso, la oportunidad efectiva en el momento en que alguien demanda la salud es lo que sería relevante. Y eso no estaba pasando. León Vallejo, yo quisiera hablarle a usted que pronto tiene un conocimiento más para que antes de hablar de la crisis ya de lleno, nos hable un poco de cómo era el sistema de salud antes, ¿no? Que lo manejaba una sola entidad, había muy pocas personas afiliadas. Esto para entrar a otro tema que quiero que ahí conversemos. ¿Qué diferencias había en este sistema de salud anterior que al parecer la ley 100, que es el sistema de salud vigente, mejoró en cuestión de cobertura? Alrededor de eso, porque aquí ilustramos un poco a nuestros televidentes para que entiendan qué diferencias hay en el antiguo sistema de salud que regía en Colombia. Bueno, yo creo que hay que recordar que antes existía una cosa que los académicos y la prensa y todo el mundo ha denominado un estado de, comillas, bienestar. Con todos los problemas y las dificultades, pero la esencia era que los derechos eran derechos y el estado tenía la obligación de asumirlos, de resolverlos. A partir de la crisis del capitalismo en los años 72, finales de los años 70, se cambian los esquemas y se generan unas cosas que se han denominado políticas públicas. Entonces, en esas políticas públicas, lo primero que se hace es que lo que era un derecho se convierte en servicio público. Entonces, todo el mundo entiende que el servicio público, usted tiene acceso al servicio público si tiene con qué pagarlo. Un ejemplo, el que no entienda el asunto, salga a la calle, coja un taxi. Eso es servicio público. Ahora, obvio, usted se puede ir en taxi o se puede ir en bus y si no tiene con qué, pues se va a pie. Entonces, cuando la salud, la educación, la recreación y todo se convierte en servicio público, lo que se convierte es en un negocio. Y además, se crean unas figuras a partir de la ley 91 que rige para el magisterio y de un desarrollo de la ley 91. En la ley 100, se convierte en una mercancía que hay que pagar y se instaura el elemento del intermediario, de la intermediación, que es el que se queda con las ganancias. Si quiere, nos comenta de eso para que hablemos un poquito de la corrupción en la EPS. El ciudadano de a pie escucha, menciona, de hecho yo trabajo en un noticiero local de televisión y diario hay dos, tres denuncias de que la EPS no me atendió debidamente y le tuve que poner una tutela y que a pesar de que hay un fallo, la EPS no me atienda. No me atiende. Eso en cuanto a los usuarios. León Vallejo abordaba algo muy interesante que es lo de que hay que pagar. ¿Por qué no le explicamos un poquito pagar el servicio de salud a partir de este nuevo sistema general de salud? Hablemos un poquito a los televidentes de eso y de cómo es que se genera la corrupción en las EPS. Entonces, claro. Bueno, ahí hay para redondear un poco esa idea a partir de tu pregunta, Oscar Marino, lo que estaba diciendo León. El problema de la cobertura, decía yo ahora, no es que usted tenga un carnet. Usted antes no necesitaba el carnet y por eso no tenía cobertura a través de un carnet, sino que usted tenía la cédula de ciudadanía o aún sin ella simplemente arribaba al hospital público y ahí lo atendía. Que se cayó de una bicicleta, vaya al hospital, ahí lo atendemos. No le decían cuál es su EPS, no. Llegó una persona, tiene un derecho, se la damos. ¿Quién paga? El Estado. En los hospitalitos públicos. Existían otros que tenían un carnet que era ya para el régimen de los trabajadores, que fue la figura del Seguro Social que también era pública. Entonces, no es que el que no tuviera servicios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales, que eran los que tenían el carnet en ese momento, no tuvieran una atención. No, para eso estaba el Hospital Departamental, los otros hospitales, los San José en todas partes, los municipios llaman el San José. Entonces, existían esos dos hospitales, el del Seguro Social y el otro. Y obviamente, vean las clínicas privadas a las que usted va, no con el carnet, sino con la tarjeta de crédito ahora o con la otra tarjeta. Es decir, usted puede pagar el servicio directo. Entonces, los que pueden comprarlo directamente, los que no, etc. Entonces, se creó una estratificación en ese sentido. Entonces, lo que cambia allí, ¿qué es? Para los televidentes y aclarar un poco el asunto. Se cambia su modelo en donde el Estado, si es el que oferta el servicio. Es decir, si el hospital es del Estado, él es el oferente. Usted lo atropelló un carro, llévenlo al hospital. Ahí está la oferta garantizada. No necesita tener ese carnet como tal, con la cédula o sin ella, puede ir. Porque es un derecho a la salud. Cambia el modelo y entonces el Estado ya deja de ser un oferente de ese servicio y se convierte en un comprador de servicios a unos intermediarios de la salud. Como ya es una intermediación, necesita garantizar que el que va a estar atendido esté identificado. Entonces, ahí sí ya el tema de tener un carnet es importante. ¿Para por qué? Porque lo que cambia es ya quién presta el servicio. Entonces, si usted lo atropella un carro, usted va a una clínica, a una IPS que corresponde a una EPS particular o a un hospital que lo atiende a través del régimen subsidiado, pero ese ya es privado. Entonces, para poder registrar quién llegó aquí, previamente la persona tiene que tener una vaina que diga, si es ven uno, ah, listo, el Estado va a responder por él como servicio. Es decir, le doy el servicio al ciudadano y luego yo le cobro al Estado. Entonces, el tema de la cobertura, que le asociamos a esa cobertura, de que si tiene carnet o no tiene carnet, se volvió un problema. Antes eso no era un problema porque usted sencillamente lo atendía. Y eso es de fondo, ¿no? Es el cambio de la política pública, de la oferta gratuita y estatal, hacia una política pública que subsidie a la demanda y que da paso a esos carmaninos que tú estabas diciendo, la venta de servicios y los procesos de corrupción. Pero además con un elemento que es clave allí. Y es que el intermediario lo primero que hace es sacar su ganancia. Y con lo que resta, atiende. Entonces, el Estado se fue modificando y fue modificando estructuras para que el dinero del Estado no sirva para prestar la salud, sino para pagar los intermediarios. Y entonces, los intermediarios sacan unos elementos de ganancias extraordinarias y lo primero que hacen es sacar la ganancia. Ahora, eso lo han venido haciendo de manera legal y dicen las noticias de manera ilegal. León, para dejarle un poquito al televidente esta parte de los intermediarios y de las EPS, lo que el gobierno dice y el ministro es, ah, el sistema actual de salud mejoró la cobertura, hay mucha más gente con acceso a la salud. De hecho, a esos intermediarios que usted menciona, el gobierno subvenciona los estratos 1 y 2 y 3, 1 y 2, ¿no? Con los que están censados en el CISBEN. O sea, hay una plata que le llega. Y uno de trabajador independiente o de cualquier empresa, usted tiene que estar pagando su cuota, porque si no la paga, tiene un problema. Al segundo ya no lo atiende. Entonces, para aclararle un poquito más al televidente que también el informativo tiene una labor pedagógica para explicarle cómo es que se genera la corrupción, si todo mundo estamos pagando, independientes, empleados, e inclusive los estratos 1 y 2 con el régimen subsidiado, el gobierno muy cumplido desembolsa a estas empresas intermediarias, como ustedes le están diciendo, el dinero. Entonces, ¿por qué hay tan mala atención? ¿Por qué hay escasez de droga? Para que la gente entienda a partir de qué momento... Usted me decía que estas empresas reciben, porque reciben todo ese dinero. De hecho, uno no puede dejar de pagar. ¿Cómo es que reciben ese dinero? ¿Y dónde es que se pierde la plata? Porque si allá no le recetan, y eso ya no es cosa de nosotros, allá no le dan sino acetaminofén y loratadina para las gripas y todo eso. Inclusive hay problemas para los medicamentos que están en el pozo. Entonces, esa plata, si todo mundo paga cumplido, si el gobierno desembolsa los subsidios cumplidos, ¿por qué no alcanza? ¿Por qué hay déficit en la atención? ¿Por qué inclusive grandes EPS se quiebran? Lo que pasó con Salucó, que ahora se llama Café Salud, pero que también está mal, porque todas las quejas son con Café Salud, casi toda la mayoría. Esta mañana se quejaron con dos petardos en Café Salud. Hubo terrorismo en Bogotá anoche. La noticia que amaneció fue esa, ¿no? Que revela parte de ese inconformismo. No son las vías de hecho. Pero la pregunta es, ¿por qué no Café Salud? Es que ni las vías judiciales. Entonces, León, ¿en qué momento se pierde la plata o se embolata? Vea, hay dos cosas. Una que es la ganancia, digamos, para decirlo de alguna manera, legal, legítima, del empresario que invierte y que empieza a hacer el hueco. Es decir, yo presto ese servicio y por administrarlo cobro una plata. Ese es un hueco que debería dedicarse. Mejor dicho, el ejemplo es este. Usted es el Estado. Yo soy el maestro para mi caso. Federico sería el médico. O la clínica. Entonces, usted me garantizaría a mí el derecho pagando eso. Pero resulta que no. Usted no contrata a Federico. Usted contrata a un tercero, al camarógrafo. Que está ahora. Entonces, Jonathan es, entonces, la EPS. Entonces, usted le da la plata a EPS y entonces Jonathan contrata a Federico. Pero saca la plática del primero. Por delante, claro. Claro. Entonces, con lo que resta, si alcanza y hasta donde alcance. Entonces, hay una perversión en eso porque algunos dicen, ay, lo que hay que aumentar es que le den más plata a los intermediarios. No. El problema son los intermediarios. Pero además, que dan unos márgenes ya de corrupción, que la plática se va para otra parte, que las inversiones en el extranjero, que la plática se embolató. Pero, que son temas que sin la intermediación no habrían lugar para ellos. Claro. Entonces, aquí el problema clave de la salud que manejan los maestros. O mejor dicho, la salud con la que manejan a los maestros. Y el problema de la ley 100, el aspecto clave es la intermediación. Y el aspecto clave es que la salud, de ser un derecho, se convirtió en una mercancía. Y en una fuente de renta. De rentas legales e ilegales. Porque además, la salud, y eso, pues, los periodistas lo saben, en muchas partes del país, es, ¿quiénes son los intermediarios básicos de eso? ¿A quién le entregan la plática? ¿Para qué se hacen los lobbies? ¿Para qué se hacen los elementos del poder regional? Justo para eso. Para que le llegue el contrato. Y con eso financian cantidad de actividades legales y otras. Sí, claro. Creo que por eso fue que la gran crisis en Salucop, porque a la Junta Directiva los acusaron de haber gastado dinero recogido de todos los colombianos y ciudadanos, gastaron esa plata en otras cosas, escondiéndose en otros rubros. El problema, sí, como... Pero el problema no era tanto lo costoso del helicóptero de Palacino para que fuera a jugar golf. Digamos que esa es la cereza del postre. Claro, el problema es cómo se desangra el sistema por esas otras vías de los pagos por intermediación. Finalmente, para la asignación de un contrato, entonces se le tiene que pagar a uno, a otro, a otro, a otro. No, ¿y cuál es el efecto? Pongo mi caso. Yo tengo mi EPS, o mejor dicho, la EPS a la que estoy adscrito del Magisterio. Sí, que en Antioquia llama Fundación Médico Preventiva. Y entonces, el cuento es, no hay agenda, eso lo están auditando y queda pendiente. ¿No es cierto? Entonces, yo tuve una crisis muy grave en la salud y me tocó, porque era un problema de sobrevivencia, ir a pagar salud privada, contratar a un médico y que fue quien me sacó de esa olla. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Sencillamente, porque en el medio está el intermediado que se queda con las ganancias. ¿Por qué usted como docente, León, hablemos un poquito de esto ya, de los maestros y del sistema de salud, hablábamos de esta cámara de la ley 91 de 1989 y el fondo del Magisterio, o del fondo de salud para el Magisterio. ¿Qué incidencia ha tenido esto a partir de la ley 100 del 93 con usted, los maestros? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración que a mí me parece muy importante. Si a mí me preguntan, León Vallejo, ¿usted qué prefiere? ¿El régimen que tiene en la ley 91 o prefiere que se pase directamente a la ley 100? Pues yo digo, en esa opción, pues claro, déjeme en la ley 91. ¿No es cierto? Pero yo pregunto, ¿esa es la opción? Entonces hay que mirar, hacer un rastreo histórico. ¿A ustedes tienen la opción? No, no, estoy preguntando. Lo están planteando como una opción. Ley 100, no ley 91. Y no hay más. Pues es lo que plantean incluso algunos dirigentes sindicales. Y dicen, no, para que no nos manden a la ley 100 tenemos que defender la ley 91. Entonces lo que hay que averiguar son dos cosas. ¿Qué fue la ley 91? Y discutirlo a fondo. Ese es un punto. Y dos, ¿de dónde surgió? Entonces, digámoslo muy brevemente. La ley 91 creó el fondo del magisterio. El fondo de las prestaciones sociales. Cuando se monta esa ley, el efecto directo es que una enorme cantidad de maestros perdieron derechos de jubilación. Perdieron retroactividad de las cesantías. Perdieron la posibilidad de lo que se llamaba la jubilación. Bueno, una serie de elementos de jubilación. La pensión gracia, por ejemplo. Todo eso se perdió. Pero el problema grave es que se inventó la fórmula de la intermediación. A partir de allí. Entonces, cuando a mí me dicen yo soy maestro me dicen es que tenemos que defender nuestro sistema yo digo ese no es nuestro sistema. Nuestro sistema es era el que teníamos antes. En Antioquia no pagábamos un peso los maestros por la salud. Y la teníamos garantizada porque el Estado respondía por eso. Entonces, ahora no ocurre eso. Ahora está el sistema de la intermediación. Lo otro es la ley 100. Obviamente la ley 100 entonces pone preexistencias pone copagos pone una serie de cosas que los maestros no tenemos. Pero ¿qué es la ley 91? La ley 91 es la ley 100 sin copagos y sin y sin y sin preexistencias y otras cosas así. Pero la estructura es la misma. Es más usted que es periodista yo invitaría a los periodistas a que hagan esta investigación. ¿Quién presentó y quién defendió el esquema básico de la ley 91 y de la ley 100? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. De hecho fue el ponente de la ley 100. Claro. Y uno de los responsables básicos de lo que fue la ley 91. Entonces nosotros decimos un sector de los maestros estamos diciendo esta crisis que hay en la salud del magisterio que es terrible es decir los cuentos que se cuentan de la salud en general del pueblo que que el responsable es la ley 100 y de la crisis que hay en la salud del magisterio donde obviamente hay la tendencia que el Estado quiere atirarnos a ley 100 plena no es cierto que hay que hacer con eso es estudiar a fondo que significó la ley 100 lo reitero se perdieron prestaciones se perdieron jubilaciones se perdieron muchas cosas pero además de eso se construyó el esquema básico de la intermediación es decir que el que es fatal lo que es es un error para cualquier país tratar de esa forma a sus maestros porque el maestro los críticas que hacen quienes plantearon la ley 100 y privatizar esto del servicio de la salud porque eso fue lo que se hizo privatizarlo era mejorar la cobertura y decir que el sistema colapsó por los subsidios que el sistema colapsó anteriormente porque no tenía alcance para todo mundo pero eso no es sobre todo en el caso de los maestros y que el problema se resolvería si escogemos un buen prestador y le ponemos unas condiciones si escogemos un buen prestador con unas exigencias mayores no se toca el problema fundamental que es el problema de la intermediación aquí lo que hay que hacer es una lucha contra la ley 100 y mirar históricamente sus nexos con la ley 91 si porque el ministro dice que no hay crisis en la salud pero la realidad dice una cosa no es que se enferma y lo atienden no pues claro es muy diferente pero otra cosa muy diferente para el ciudadano a pie eso lo vemos todos los días en las noticias Federico hablemos de estos intermediarios yo creo que hay que cerrar esa idea me parece bien la propuesta que hace de hablar de esa intermediación para ir cerrando estas ideas lo primero es el problema no son los intermediarios León de pronto ahora dijo eso pero lo que estaba hablando más bien era de decir que el problema es el mecanismo de intermediación que se propuso a través de la ley 91 del 89 primero como un ensayo de la ley 100 y se concretó en esa ley 100 entonces los intermediarios no son el problema porque hay intermediarios que son decentes que hacen su labor como empresarios en el sistema capitalista y necesitan de su ganancia para vivir y pueden hacerlo legalmente sin ningún chanchullo es decir no todo intermediario es corrupto ni debería de ser entonces ¿cuál es la para cerrar esa idea? el problema es que la intermediación impone un mecanismo distinto al del derecho universal que se tenía antes entonces el punto es ese la intermediación en sí misma no es corrupción sino que aquí le hemos sumado la corrupción la intermediación si pone un mecanismo que es distinto que le araña recursos legalmente a lo que debería de ser porque pone a alguien a funcionar que necesita vivir y que necesita pues su ganancia supongamos que son ángeles todos los intermediarios número uno es eso número dos para que eso funcione tú dijiste algo ahora Oscar Marino uno paga la cuota uno paga es que uno paga porque si no no le pagan si usted es un eso se ha refinado entonces los televidentes que conocen cómo funciona la cuestión cuando usted no tiene un empleado sino que es limitado es usted mismo limitada como decimos con León ¿qué pasa? usted paga una orden de prestación de servicio es decir le hacen un contrato para que usted le paguen usted pasa una orden de prestación hice un trabajo por un millón de pesos le deben a Federico Vallejo un millón de pesos la universidad tal o la institución tal listo para que a mí me pague esa institución que me dio el millón de pesos por mi trabajo yo tengo que pagar salud y tengo que pagar pensión o sea son casi 300 mil pesos en un millón y si no no me pagan o sea si yo no puedo ir allá a decir no no me pague porque el punto ni siquiera te hacen el contrato ni siquiera me hacen el contrato o sea que esa plata está garantizada por ese lado entonces esos son los grandes caudales que llegan finalmente al sistema los 9 billones que cuesta más o menos nuestro sistema de salud y por el otro lado está una plata que adicionalmente pagamos nosotros que es el fondo de garantías el FOSIGA que se supone debe de cubrir un montón de riesgos para los trabajadores entonces lo que uno encuentra es cuando hay desatención en el POS ¿cierto? un medicamento que no se cubre o un tratamiento que la IPS no quiere hacer o no va a hacer estratégicamente quien cubre los mismos trabajadores que ya han pagado otro fondo adicional que es el FOSIGA y ese FOSIGA digamos responde porque es de garantía ante la IPS entonces usted ve las enfermeras son especialistas en derecho y le dicen ah no le van a dar la pasta que es ponga una tutela a usted le van a dar la plata esa plata ¿de dónde sale? ¿de la IPS? no la paga el Fondo de Garantía por de aparte entonces la congestión en el sistema judicial más del 25% de las tutelas en este país son por reivindicación de derechos que están articulados a todo ese proceso de intermediación entonces no son los intermediarios es el mecanismo de intermediación que propone la ley 100 es el mecanismo que subsidia la demanda y que no garantiza una oferta que debería de ser pública y gratuita el punto es ese sin decir que no existan clínicas privadas hoy en día los hospitales son públicos son privados pero privados de recursos siempre el que tenga dinero tiene con qué responder ellos no son el problema porque el que tenga con qué pagar no tiene ningún inconveniente con esta cosa de la prestación de los servicios de salud yo quisiera retomarle lo de los maestros y el sistema de salud ustedes en este momento tienen un régimen especial de salud para ustedes yo reitero esa tesis y respondo por eso porque además ha sido resultado de investigaciones que hemos hecho la ley 100 tuvo su borrador en la ley 91 el esquema es el mismo solo que para el caso del magisterio entonces no hay preexistencias eso es muy importante que no haya preexistencias dos no hay copagos eso es muy importante que no haya copagos no es cierto hay esos elementos es decir nuestro régimen es ley 100 sin esos elementos así de claro entonces por eso yo decía al principio si a mi me ponen a escoger entre opción una ley 91 opción 2 ley 100 pues yo digo ley 91 pero yo digo es la única opción o podemos poner en cuestión el asunto de la intermediación y resolver ese problema básico ese es un asunto que hay que mirar el nacimiento de la ley 100 y la incidencia que ahí tuvo Álvaro Uribe eso no es inocente se construyó lo que pasa es que en la mitad estaba claramente la constitución del 91 y la constitución del 91 lo que formalizó es que los derechos se mencionaron pero seguidamente se plantearon como servicios públicos y por lo tanto como mercancías que son fuente de ganancia entonces en este momento en este momento hay una enorme crisis en la salud los compañeros de AzoInca acaban de hacer una huelga motivados por esa situación ahí hay unos elementos en discusión que son muy importantes pero básicamente ese movimiento lo que dice es si hay una crisis en la salud y la salud del magisterio más profunda y busquémosle salida y la salida tiene que apuntar a discutir ese asunto de la intermediación como como un elemento claro de que hay crisis hay crisis ayer estaba hablando y en esta mañana la noticia de que en una EPS estalló un petardo usted que piensa Federico donde va a terminar esto porque diario aquí nomás en Cali usted ve las largas filas protestan protestan pacientes de enfermedades raras pacientes de cáncer ya pusieron petardos en una EPS en una EPS en Bogotá que que piensa usted en donde puede terminar esto Federico claro el problema es el el descontento que se generaliza pero que finalmente no se canaliza sino a través de la rabia entonces lo que hay que organizar es una discusión como dice León frente a si nos van a cocinar en salsa jalapeña con pimienta o si nos van a cocinar en una salsita hawaiana pero cocinados al fin y al cabo es decir cuál es la propuesta que puede surgir desde la comunidad desde la gente que sí se organiza para que sea coherente frente a eso para que no ocurra lo que está pasando de una forma tan desarticulada y sectorial lo de los petardos es lamentable pero también pues por la violencia pero también es lamentable que los médicos se tengan que encadenar a una puerta como ocurrió aquí en una clínica del norte de la ciudad porque llevan no sé cuánto tiempo sin pagar en las EPS privadas ya los médicos del hospital universitario están curtidos y tienen un sistema de crédito supongo yo muy especial porque ya cuentan con que no les van a pagar sino cada seis meses pero miren que ya estas EPS mismas IPS perdón instituciones prestadoras de salud es decir esas clínicas han comenzado a incumplir el pago de sus propios trabajadores lo cual es grave la explotación misma de los médicos a todo nivel del médico general hacia los especialistas ha conducido a que se hayan ya generalizado unas protestas y que se haya manifestado la necesidad de que los trabajadores de la salud privados se organizen los hospitales públicos tienen sus sindicatos los de la salud privada no porque entre otras cosas se condenó al sindicalismo a la parte de los años 80 que se dijo que el sindicalismo perdón que lo público era el demonio en general entonces todo hospital público toda empresa privada pública de servicio etcétera era demoniaca y corrupta y que había que acabarla pues terminamos con un montón de cosas privadas y corruptísimas entonces al mismo tiempo se volvió el demonio también todo aquello sindicalizado y se trazó un signo de igualdad muy fácil y muy peligroso para los derechos de los trabajadores a nivel internacional queremos entrar a la OCDE y la OCDE reconoce como un derecho internacional el derecho a organizarse pregunten las principales instituciones financieras y empresas de este país a ver quienes tienen la capacidad de organizarse jurídicamente 25 trabajadores que hagan lo mismo dice el código sustantivo del trabajo pueden organizarse pero los especialistas están pensando en cómo nos organizamos entonces dijeron cómo hacemos para que no nos expolien más nos tienen los sueldos congelados hace mucho rato son personas que ganan relativamente bien si lo comparamos con el común de la ciudadanía o con el médico de base o con el médico de base ¿cierto? y entonces dicen nosotros ¿será que podemos organizarnos? entonces me preguntaba alguien por allí yo les dije si eso llama sindicato y está en la ley 50 usted puede hacerlo pero no se les ocurre porque decir sindicato no, son el demonio son guerrilleros terroristas se van a sindicalizar es una palabra muy estigmatizada muy estigmatizada entonces esos derechos se pierden por ese lado y esa capacidad de organización se desarticula y claro negociar de a uno es muy fácil otra cosa es negociar con un cuerpo de trabajadores de la salud o con un cuerpo de usuarios de la salud como un todo entonces lo que pasa yo sí convocaría a la gente a que se organice con coherencia tanto los maestros como la gente con coherencia y eso implica el estudio de la ley las implicaciones para que pueda haber una propuesta alternativa eso que dice León y es que es lo que tenemos no es lo que tenemos como oferta bueno si la contraoferta es desmontemos el sistema que hay porque es corrupto ineficiente y muy privado pues hay que comenzar a jalar esa idea pienso yo bueno esto de organizarse y sobre todo con el gremio de educación y los maestros ustedes tienen un sindicato gigantísimo a nivel nacional a este sindicato aquí en el valle del Cauca se llama ZUTEP a nivel nacional es la FECODE este sindicato ahora aquí hay dos ¿qué ha pasado con eso? está otro sindicato nuevo que se llama CIEBA creo no aquí le salió eso los que no están con un sindicato diferente a ellos porque las acusaciones de hecho aquí en el canal 2 hay un noticiero Pacífico Noticias donde han salido muchas notas de lo que estamos hablando muchas imágenes que podrían haber sido de apoyo de las grandes filas de las grandes denuncias en las EPS pero para esto de la educación hubo una nota que salió hace muy poco sobre que hay un sector de los docentes que desconocen a ZUTEP que es la filial del sindicato nacional y dicen que ese sindicato está organizado y clientelista y que trabaja es para intenciones políticas eso lo dicen los señores del nuevo sindicato de los educadores este sindicato si le funciona si porque pues me imagino que si hay afiliados es porque algunos docentes le funciona el si está funcionando el problema no es los educadores organizados porque Federico planteaba organizar médicos trabajadores de la salud yo le pregunto a él porque ya están organizados ¿cómo va eso? no vea en eso hay que ser muy claros y muy coherentes la Federación Colombiana de Educadores como federación es muy importante FECODE FECODE y los sindicatos regionales todos son muy importantes y hay que defenderlos y hay que construirlos el problema es que usted sabe que en el seno de los sindicatos se mueven tendencias y además de esas tendencias se mueven concepciones entonces por ejemplo una orientación que tiene FECODE en este momento es vamos a defender la ley 91 y lo dicen así con todas las letras y yo digo eso no puede ser ¿pero la ley 91 le garantiza algo a los educadores? lo primero que hay que entenderlo yo lo he reiterado es que con la ley 91 que no es solo sobre salud es decir hay un esquema de salud ahí planteado que es el esquema de la intermediación y de la creación del fondo del magisterio ese es un un asunto pero es que con la ley 100 perdimos prestaciones sociales retroactivo de la cesantía se perdió un montón de cosas también por ejemplo hay una hay unas cosas que quedan ahí por cobrar que se supone que eran una especie de reivindicaciones que aparecían allí que nunca pagaron pero el asunto clave es que la esencia de la ley 91 en relación con la salud es la creación del intermediario ahora generó el fondo del magisterio ese fondo como está ahora pues obviamente que ese fondo hay que defenderlo como tal es más exigir que el gobierno le pague todo lo que le está debiendo que le está debiendo para empezar billones billones pero entonces ¿cuál es la discusión? yo puedo como dirigencia de FECODE decir en abstracto y en general defendamos la ley 91 con todo lo que eso significa yo pienso que no entonces aquí el problema no es FECODE sino la dirección de con qué dirección se está planteando el asunto y entonces hay puntos que discutir en la propuesta de los compañeros del Cauca hay elementos que habría que discutir de fondo pero el problema es entonces abramos la discusión entonces yo aprovecho esto soy maestro de base estoy afiliado a FECODE y les digo compañeros del ejecutivo abramos la discusión sobre la ley 91 porque esa discusión no se ha podido hacer hagámosla y hagámosla a fondo y entonces a los compañeros del SUTED y a CIEVA de las otras cosas ahora a mí por principio no me gusta que haya multitud de sindicatos estamos luchando por un sindicato único de la educación esa sería la alternativa pero hay caminos y dentro de los sindicatos hay muchos problemas con la democracia sindical por ejemplo no está funcionando la democracia sindical entonces eso tiene que ver yo creo que con el otro punto que vamos a hablar de nuestra cámara que no sé en qué momento es es el problema de las modificaciones que ha habido en la educación misma uno de los aspectos claves es la salud de los maestros pero no es todo el problema de la educación en el país es una parte Federico ¿cómo ve usted esto de la salud y los docentes? sí porque ellos sí están organizados por lo menos a nivel sindical el tema el prerequisito para dar digámoslo así una buena defensa de lo que son los derechos etcétera pues es el estar organizado es condición sine qua non pero el otro es la línea o la directriz que se da y que se está defendiendo uno no puede llegar feliz a la casa con el negocio de la cruz en el hombro es decir van a crucificar a Jesucristo y es una mala noticia como dice León en un chiste y la buena noticia es que el contrato no lo dieron porque se han negociado esas cosas así nos dieron el contrato de la cruz nos dieron el contrato de la cruz como carpinteros que somos los sindicatos a veces defienden por ejemplo a los afiliados y no miran que está pasando con los nuevos que van a llegar entonces dicen el problema de lo que se está proponiendo con los maestros por prestación de servicio es un problema de los muchachos que van a llegar nuevos con nosotros no nosotros ya tenemos el derecho adquirido y es irrevocable pero el mecanismo que se monta es que los nuevos ya no tienen el derecho entonces a largo plazo pues todo el mundo no tiene el derecho yo quiero subrayar eso que está diciendo Federico yo quiero subrayar eso había una serie de derechos conquistados en el en el 2277 y había una normatividad que decía derecho conquistado a ti no te lo pueden quitar como sujeto como sujeto individual listo entonces la ley 91 inauguró ese camino no los que tienen el derecho lo tienen pero el nuevo entra con otras condiciones eso está en el corazón de la ley 91 por eso los dirigentes sindicales de esa época venían con la cruz con la señal de la victoria ganamos que ganamos que estas normas no nos las van a aplicar a nosotros es a los nuevos que llegan pero resulta que a partir de ahí ha llegado mucha gente nueva entonces ese es un problema clave es decir como hicieron para quitar derechos con esa norma a los viejitos déjelos como están pero todo el que entre entra con otras condiciones igual como decía Federico con el tiempo todos pierden claro es decir hasta cuando están los derechos de los maestros como estaban antes de el 91 hasta cuando nos retiremos o se muera el último de los maestros que estábamos vinculados desde por allá en ese momento lo que entra es la nueva normatividad plena para todo el mundo todo maestro nuevo que llega entra en las nuevas condiciones por eso el 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 ministerio está encantado con el 1278 con la inestabilidad laboral está encantado con el esquema que se planteó desde el pacto de Bolonia bajo el cobijo de la OCDE que inicialmente le dijeron a las universidades no sería bueno que usted se vinculara y cumpliera con estos requisitos eso es voluntario y resulta que ahora el que no se registre el que no como es la palabra el que no el que no tenga todos esos elementos no existe entonces en este momento hay esa situación tiene que ver con el otro esquema que era el punto que nos quedaba faltando es en este momento hay unos cambios fundamentales en la sociedad capitalista uno de esos cambios es la calificación de la fuerza de trabajo y entonces ya no se vincula a nadie y la regulación de los derechos de los trabajadores en general no depende de la discusión colectiva sino que depende del desempeño individual y esos son los nuevos esquemas y entonces vos tenés que pagar tu formación docente y la formación de cualquier trabajador ya los maestros no suben como subíamos antes ahora hay un esquema de evaluación que básicamente se centra en la evaluación de desempeño pues lo siento los maestros y en cualquier sistema exitoso del mundo la educación tiene una prevalencia sobre cualquier otro tipo de profesión es una lástima que al docente que es el encargado de formar o tal vez se le conviene también al régimen al sistema porque uno lo escucha usted y entiende que el docente también está en esa zozobra que está el ciudadano de a pie alrededor de la salud y que son los primeros profesionales que deberían estar tranquilos alrededor de eso ¿quién debe pagar la formación de los maestros? pues el maestro mismo y tranquilo le fiamos eso va en detrimento de unas generaciones que ya de por sí son bastante superficiales una formación que es muy perniciosa los muchachos no leen es una cultura de la superficialidad y si se trata así al gremio responsable de organizarla a los futuros ciudadanos pues qué decir ¿no? y sabe dónde empezó esa bulia de los muchachos de los estudiantes con el famoso decreto 230 cuando se planteó el nuevo esquema de financiación de la educación por capitación entonces a Cali ¿cuánta plata le llega? le llega para la educación el número de estudiantes que se matricularon el año pasado multiplicado por una ecuación entonces si un niño comillas pierde el año entonces se pierde millón y punta de pesos entonces la orden era pasen a todo el mundo y entonces los muchachos se entendieron uno le preguntaba muchachos ¿cómo te va? bien ¿cuántas materias vas perdiendo? 10 detrimento de la calidad claro de la verdad de la calidad entonces ¿y por qué te va bien si estás perdiendo 10? ah no es que fulanito está perdiendo 11 el que pierde el año yo voy sobrado y entonces ese esquema ha hecho mucho daño y no se ha resuelto y yo no abogo porque los niños pierdan el año sino por ser rigurosos ese es un debate pedagógico que nos debemos los maestros y eso son formas como los gobiernos nacionales organizan la educación entiendo que son no sé usted como docente investigador o usted le da como maestro también investigador que son requisitos que le ponen el gran capital a estos países concretamente a Colombia eso de la ley 100 y esta reforma a la educación y al sistema de salud era un requisito para ciertos empréstitos del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional que deriva en el detrimento de la formación de los futuros ciudadanos o si no mire qué clase de políticos son los que ganan en nuestro país porque la crisis sigue igual la pobreza sigue igual el sistema de salud es malo eso no tengo que decirlo yo vean las noticias sobre todo las noticias locales eso de la educación y de la formación de los muchachos usted qué piensa León cómo se puede abordar eso cómo se puede mejorar independientemente pues de lo que estamos hablando del sistema no lo hemos dicho y no es independiente está articulado tiene que ver el problema de la verdadera calidad de la educación es que deben haber unas condiciones materiales para el ejercicio de la práctica docente y la práctica escolar es lo mínimo claro entonces los muchachos no tienen comida ahora piensan hablan de la jornada completa pero la única pero no tienen pero no hay condiciones ayer hablábamos con unos compañeros medio en chiste medio en serio y cómo se aplican las estadísticas unos colegios que habían subido en el índice de calidad de la educación pero resulta que estaba claro que les había quitado plata para el almuerzo entonces claro si quieren mejorar la calidad de la educación pues sigan quitando la plata del almuerzo pues sería la deducción lógica pero no necesitamos unas condiciones materiales para el ejercicio de la práctica escolar buenos locales herramientas con que trabajar condiciones posibilidades de que hagamos la discusión pedagógica que está prohibida en las clases populares el hambre garantizarle la comida lastimosamente han habido noticias de escandalosa de la corrupción en muchos alimentos en colegios en todo el país pero garantizarle la comida sobre todo a los estudiantes de estratos bajos o de los estudiantes populares todas esas condiciones ya que usted lo menciona pues podrían mejorar entonces no hay no hay muchas posibilidades porque el gran problema ya hablando de sociedad en general sigue siendo la intermediación que en este caso toda esa plata que usted dice y todos esos recursos pues lo manejan los políticos de provincia y ahí es donde todo se pierde que tienen ciertas articulaciones en las raíces si claro porque cuando todos esos recursos que usted dice por X cantidad de estudiante cuando yo me asigo comando un poco de plata esa plata quien la manejan las regiones los políticos entonces mientras no haya un sistema que en realidad regule y maneje todos estos la manejan los políticos y los que manejan a los políticos bueno eso es otra discusión de otro programa pero ya hace poco le di un estudio muy serio de que en realidad cuando un alcalde o un gobernador llega y que tiene mucho que ver también con la salud ya él ya no tiene nada que hacer ya está comprometido por quienes le pagaron la subida a ese sistema de poder Federico Vallejo retomemos un poquito esto de la crisis en la salud para el ciudadano para que entienda esto que puede hacer una persona normal pues aparte de las tutelas y para mejorar esto de la salud o que puede hacer que acción puede tomar por supuesto no la de los petardos no la violenta no por supuesto no yo reitero la llamada a que la gente se organice como no como usuario sino como ciudadano en principio sería una mejor un mejor nivel y de entender que el problema de la salud no es que esté en crisis la de los maestros aparte o que no le estén pagando al muchacho recién graduado como médico o que si le pagan le pagan muy mal el problema es la articulación de todos estos elementos León ahora decía aparte del problema le dije si León dice no todo está relacionado claro todo está relacionado porque son aristas de una misma política pública que se viene implementando y que está articulada lo que pasa es que nos la presentan sectorialmente y tendemos a querer arreglarla sectorialmente ah que el problema es de la educación entonces son los muchachos marchando en la mane a ver que van a hacer con la ley 30 que es el problema de la salud ah bueno entonces que todos los maestros ahorita convocados a mirar el problema de la ley 91 del 89 o la ley 100 del 93 a ver que va a pasar que es el problema de la contratación entonces a mirar si los maestros del 12 de 78 pero es el problema el problema de los maestros no el correlato en el mundo empresarial privado por ejemplo del 12 de 78 es la figura de la prestación de servicios es el correlato que está alrededor del trabajo por obra cierto y todo lo que la ley 50 estableció cierto se hablan de regímenes especiales entonces ven a los maestros como si estuvieran en el estrato 20 más o menos todos estamos cobijados por un mismo tipo de mecanismos entonces uno tiene un contratico en las universidades por ejemplo se contrata a los profesores cada 6 meses algunos afortunados tenemos un contrato de un año y los otros profesores les hacen un contrato a 4 meses que son realmente cierto entonces la universidad es mala no hay un mecanismo la universidad digo en general como institución no lo hace la pública lo hace la privada pero en eso convirtieron al maestro no al maestro de alguna manera pues que termina siendo lo que llama hoy en día hora cátedra miren que eso está articulado a todas las ramas de la producción salud educación industria etc entonces el ciudadano a pie que tiene que hacer primero que todo conciencia que no es un problema ni individual ni de él como jubilado ni de él como estudiante ni de él como maestro sino que es un problema general de toda la sociedad y para mirar el asunto de la articulación por ejemplo el asunto de la tutela la cosa de la tutela es una cosa muy interesante pero como lo manejan los intermediarios pongan la tutela porque entonces a mí me pagan bueno amables televidentes esperamos que este pequeño abre bocas como dice el director este pequeño acercamiento al tema de hoy que fue la crisis en la salud y acercándonos un poquito al tema de los docentes y su sistema de salud que les ha llegado un poco más de información alrededor de este tema tan vigente en nuestro país agradecemos su atención y los esperamos mañana con un nuevo tema aquí en el informativo Nuestra Gente Nuestra Gente Intermás llegamos donde otros no pueden llegar transportes especiales acá confianza en la vía con sentido social ella sonrió al ver tus primeros pasos te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida haciéndola sentir cómoda besa y elegante Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies gracias 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 por ver el video.